... Escenas como estas de atracos a propietarios de motocicletas de alto cilindraje han venido en aumento según denunciaron grupos de motociclistas Se ha incrementado de manera exponencial el robo de motos de alto cilindraje con un agravante de que todos estos robos se realizan a mano armada y con extrema violencia casi siempre Estos conductores aseguran que incluso hay avenidas en Bogotá por donde no pueden transitar ya que allí se presta para que los delincuentes cometan sus actos En el corredor de la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali entre el portal de las Américas y Juan Amarillo o Calle 80 Son zonas que son de mucha peligrosidad para los motociclistas de alto cilindraje y que se están expandiendo cada vez más en Bogotá Es tan grave el problema que los asaltos se presentan hasta en horas de la tarde y en inmediaciones a sitios con alta afluencia de transeúntes Otro motociclista en una moto de alto cilindraje me abordó, me envisió, me botó de la moto al instante llegó un carro, un vehículo, se bajaron de él como cuatro personas dos de ellas poseían armas, me dijeron que me tenía que ir con ellas al ver que mi moto no prendía me tenía que subir al carro con ellos para ir hacia la circunvalar En algunos casos las víctimas de estos hechos han logrado reaccionar para detener a los delincuentes ladrones que horas más tarde son puestos en libertad No sé si lo que pretende la justicia en este momento es ver que nosotros estamos muertos para ir y tomar medidas entonces al ver que ellos lo que hicieron fue botarme una moto, herirme físicamente pero no de gravedad, no dejarme un hospital en coma entonces dejarlo simplemente en libertad Asociaciones de motociclistas aseguran que día de por medio en Bogotá se roban una de estas motocicletas avaluadas entre los 30 y 90 millones de pesos